Hola, mi nombre es Grisel Fernández y quiero invitarlos a conocer Hotel Entre Cumbres en la ciudad de Coyeque. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad, calle Prac 340. Contamos con servicio de recepción las 24 horas y estacionamiento privado. Y alojamiento para personas con movilidad reducida. Contamos con departamentos totalmente equipados para su comodidad. Además, nuestro hotel es 100% eléctrico. Tenemos tarifas especiales para los residentes de la región de Aysén. Visita nuestra web entrecumbres.cl. ¡Te esperamos! ¡Gracias!